Y será un viaje súper súper largo y mi primer viaje internacional sola, así que acompáñenme en esto. Mira, yo te voy a extrañar mucho, pero entiendo que ya no quiero seguir más aquí. Nos despedimos. ¿Sí? Sí, quiero. Nos vamos a ver pronto, si quieres yo vuelvo. Algún día muy lejano porque la verdad, yo aburría. No, no, pues que te vaya bien, de igual forma estamos hablando. Adiós. La verdad, sí me dolió demasiado dejar a mi hermano, pero no estaba bien en Ciudad de México. Así que por aquí ya iba para el aeropuerto. Y el señor me ayudó a bajar las maleticas, obvio, porque eran más grandes que yo, literal. Y aquí ya estaba haciendo la fila para pasar. Estaba muy nerviosa porque era mi primera vez viajando sola, así que no sabía qué hacer. Y pues obviamente me puse a cantar porque, tú sabes, cantantes, siempre cantantes, y por el cantante deberían pagarme por la publicidad del cantante. También me pedí comida porque, ajá, 24 horas comiendo, 24 horas con hambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!